Hola, hoy vamos a hablar del academicismo. Pero, ¿qué es el academicismo? Es un estilo que surge en Francia en el siglo XIX con la aparición de la primera Academia de Bellas Artes de París, que tenía como objetivo formar a los futuros profesionales y pautar las claves de la arquitectura del arte. ¿Por qué reconocemos una obra academicista? Porque en ellas podemos encontrar las normas clásicas establecidas por la Academia de Arte de París, basadas en los órdenes clásicos de Grecia y Roma, como la simetría, la precisión de diseño y detalle, la jerarquización de espacios, el uso de recursos artísticos como la luz, el color, la perspectiva. Sin embargo, no buscaban copiar lo clásico, sino resignificar los conceptos para utilizarlos en la actualidad. Esto lo podemos notar claramente en la Embajada Francesa en Argentina, construida por el academicista Paul Pater. Ahora bien, ¿por qué surge esta necesidad de volver a los órdenes clásicos? Justamente, luego de la abombante culminación del rococó, que tenía todo su acceso en ornamentación, con espacios, formas, jerarquizaciones extravagantes y con la libertad individual con la que se manejaban los arquitectos, se buscó lograr un orden. La Academia aparece justamente para ordenar la arquitectura y no dejar que caiga en el caos. Y qué mejor que volver a los órdenes clásicos que también funcionaron en otras épocas. Tenemos como otro ejemplo academicista el campus del Instituto de Tecnología de Massachusetts de Williams Bosworth. Los hicidos academicistas se basaban principalmente en la organización de las plantas y la funcionalidad de la misma, poniendo especial hincapié en la circulación y en la forma de expresarse que tenían las edificaciones. Así, demostraban una clara manera de proyectar pensando en el hábitat. Además, como ya mencionamos, sus fachadas eran simétricas, ordenadas e imponentes, lo que enriquecía visualmente a las ciudades. ¿Sabían que en las academias discutían los métodos de enseñanza? Así, con una capacitación clara, lograban formar artistas con oficio y gran calidad técnica. Era importante inculcarle a los alumnos las técnicas poco a poco para luego evaluarlos, ya que la aprobación de una materia permitía la continuación de la formación académica. De esta forma, se aseguraban de que todos adquirieran los conocimientos necesarios para en un futuro ser grandes profesionales. ¿No te hace acordar esto a nuestro propio plan de estudios? De hecho, podemos reconocer algunas de las materias de esa época. Dentro de las materias planteadas por la academia se encontraba el dibujo, la pintura, la escultura, entre otras. Estos eran los principios tomados por los académicos para formar correctamente a los profesionales, generando un conocimiento interdisciplinario que expande las capacidades de los arquitectos del momento. Si bien los artistas académicos debían basar la estética del diseño siguiendo el canon de la escuela, al apegarse a un modelo concreto podían dedicarse a perfeccionar cada vez más su técnica y, al avanzar con arte oficial, recibían el apoyo de la academia por medio de exposiciones y premios que los reconocían. A pesar de todo lo nombrado previamente, el estilo academicista se ve muy criticado. Lo que nos lleva a preguntarles a aquellas personas que lo critican ¿Acaso no nos encontramos aplicando los mismos métodos academicistas en nuestra formación profesional? ¿No es verdad que nos regimos de cierta manera por reglas al diseñar para generar un orden, al igual que los academicistas? Entonces, en cierto punto, todos somos un poco academicistas y, de hecho, vemos más obras academicistas de lo que creemos, hasta en las películas.